Ay, mamá, es que pasó algo muy malo. Pues ahora, ¿qué hiciste, Sofía? Es que reprobé el examen de matemáticas. Pero es que, papi... Pero es que nada, Sofía. Tu única obligación es estudiar y ni siquiera eso puedes hacer. Estás castigada por una semana y ahorita te me vas a ir a tu cuarto sin cenar. Perdón, papi, pero... Perdón, nada, Sofía. Ya te dije, estás castigada. Y sabes qué, mejor lárgate, porque ya no te quiero ver. Pues es lo que es. Y ya mejor déjale estarla solapando, ¿sí? No la estoy solapando. Y tampoco debiste de hablarle así. Ay, ¿sabes qué? Ya mejor me voy a ir a volver a otro lado, porque tampoco te quiero ver a ti. Perdón que me metan, pero lo que pasa es que ahora sí se está pasando, Sebastián. Lo sé. Traté de hablar con él, pero está como loco. No me dejó ni hablar. ¿Injusto? Injusto es que yo me la pase trabajando todo el día para que a esta niña no le falte nada y que ella no pueda pasar ni un maldito examen. ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios mío, 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 Dios mío. Y pasó algo muy malo. Pues ahora, ¿qué hiciste, Sofía? Es que nunca me lo voy a perdonar. Ya dime, hija, me estás asustando. Ay, mamá, es que cómo te dedico. Ay, ¿qué, hija? Ya dime. Es que reprobé el examen de matemáticas. Ay, hija, ¿pero por qué? ¿Qué, no estudiaste? No sé lo que pasó. Me la pasé estudiando mucho para ese examen. Y fallé. Me sorprende, porque tú eres muy buena con las matemáticas. Pues, resulta que no es así. Ay, quizás, y estabas muy nerviosa, y por eso te bloqueaste a la hora de contestar. No estaba nerviosa, estaba preparada para ese examen, pero en verdad no sé lo que pasó. Pues sí está raro, hija. Ahora que lo dices, sí estuvo raro, porque todos reprobamos y no hubo nada de lo que yo estudié. Ay, hija, ya no pienses en eso, ¿sí? Ya veremos qué fue lo que pasó. Sí, mami, venga. Hola, mi amor, ya llegué. Qué bueno, mi amor, ¿cómo te fue? Pues bien, un poco cansado, pero pues todo bien. Qué bueno, mi amor, siéntate que ya vamos a comer. Hola, mi amor. Hola, papi. ¿Y cómo te fue la escuela? Pues mal. ¿Y eso por qué? Es que reprobé el examen de matemáticas. ¿Qué? ¿Cómo que reprobaste? ¿Es qué? Es que nada, Sofía. Seguramente te la pasaste de floja, no estudiaste y por eso reprobaste. Pero es que sí estudié, papi. Ah, pues peor aún, si estudiaste y aún así reprobaste, quiere decir que eres una burra. No, papi, es que todos reprobamos, seguro que algo pasó. Ah, entonces si todos los demás se avientan de un puente, también tú te vas a aventar con ellos. ¿Qué, acaso eres tonta? Pero es que, papi... Pero es que nada, Sofía. Tu única obligación es estudiar y ni siquiera eso puedes hacer. Estás castigada por una semana y ahorita te me vas a ir a tu cuarto sin cenar. Perdón, papi, pero... Te doy nada, Sofía. Ya te dije, estás castigada. Y sabes qué, mejor lárgate porque ya no te quiero ver. ¡Lárgate de aquí, córrele! Ahora sí te pasaste, Sebastián. Ni siquiera la dejaste que te explicara. ¿Y qué es lo que quieres que me explique? ¿Que es una burra y que por eso reprobó? ¡No le digas así a la niña! Pues es lo que es. Y ya mejor deja de estarla solapando, ¿sí? No la estoy solapando. Y tampoco debiste de hablarle así. Ay, ¿sabes qué? Ya mejor me voy a ir a comer a otro lado porque tampoco te quiero ver a ti. Ay, mi amor, ya no estés triste, mi vida. Tu papá no sabía lo que estaba diciendo. Claro que sí, abuelita. Soy una burra porque no pude pasar ese examen. Ay, mi amor, pero no eres una burra. Todos tenemos errores. Por ejemplo, tu mamá se casó con tu papá. Ay, abuelita. Es que es verdad, mi vida. El burro es tu papá por decirte todas esas tonterías. Tú eres una niña muy inteligente. Siempre sacas buenas calificaciones. Y no porque ahora te haya ido mal. Él tiene derecho a decirte todas esas mensadas. Pero es que no sé lo que pasó. Estudié demasiado y aún así le fallé a mi papá. Ay, mi amor, ya no te preocupes por eso. Ya tu mamá dijo que ella lo iba a solucionar. Mejor vamos a ver la tele. Vente, mi amor. Vente. Mira, ahorita está la novela. ¿Qué es lo que están haciendo? Ay, pues estamos viendo la tele. ¿Qué no ves? No me venga con sus tonterías, señora. Sofía está castigada por burra. Y no puede estar viendo televisión. Pues eres muy injusto con ella. Es la primera vez que saca malas calificaciones. Y la estás tratando como si fuera una delincuente. Mire, usted mejor ni se meta. Porque ella es mi hija. Y yo digo que está castigada. Pues me meto porque soy su abuela. Y tú estás siendo muy injusto con ella. ¿Injusto? Injusto es que yo me la pase trabajando todo el día para que a esta niña no le falte nada. Y que ella no pueda pasar ni un maldito examen. Ya estarás contento. Ojalá que después no te arrepientas por lo que le estás haciendo a tu hija. Le estás haciendo mucho daño. ¿A usted qué le importa? Sí, está bien. Nos vemos al rato. Gracias. Ay, hija. Perdón que me meta. Pero lo que pasa es que ahora sí se está pasando, Sebastián. Ay, lo sé. Traté de hablar con él, pero está como loco. No me dejó ni hablar. Pero algo tenemos que hacer. Porque no puede seguir presionando a la niña de esa manera. Ya estoy en eso. Hoy hablé con la maestra y a parecer Sofía no tuvo la culpa de reprobar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ay, después te cuento. Porque ahorita tengo que irme. Tengo una junta con ella. Ojalá que solucione todo. Ay, mi amor. Esa es mi amor. Ay, mi amor. Ahora hasta la están felicitando por reprobar. No, con ustedes no se puede. Ya cállate, Sebastián. Porque ahora sí me vas a escuchar lo que te tengo que decir. No, ya no me voy a... ¡Que te calles, animal! O dejas que mi hija te explique. O en estos momentos hacemos las paletas y me las llevo lejos de ti. Está bien. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Que lo del examen no fue culpa de Sofía. Reprobó por culpa de la maestra. ¿Cómo va a ser culpa de la maestra? Pues sí, ¿eh? La hablé con ella y me dijo que por error les aplicó el examen de sexto a los del salón de Sofía. Y el examen que era para ellos se los aplicó a los de sexto. Y es por eso que nadie del salón de Sofía pasó. Después le aplicó el examen correcto y Sofía sacó un 10. La maestra le dijo a Fanny que Sofía es la alumna más inteligente. Y además la felicitó en frente de todos. Perdóname papi, te prometo que nunca volveré a sacar malas calificaciones y jamás te volveré a decepcionar. No, mi amor, perdóname tú a mí. Perdóname por decirte todas esas cosas. Perdóname por presionarte tanto y no creer en ti. Yo solamente quería lo mejor para ti. Y me olvidé que lo mejor para ti es que seas feliz sin importar nada. Una calificación no te va a hacer ni más inteligente ni más tonta. Eres una gran niña. Tienes muchísimas cualidades que te hacen extraordinaria. Y que sé que cuando seas grande te van a hacer una gran mujer. Perdóname mi amor. Yo te amo mucho. Te amo papi. Y yo a ti mi amor. Yo te amo.